En efecto, ese efecto y ese bote se han veneno para el portero, como así ha sido. Y vuelve a la carga el Madrid, ahí va Chicharito, la pide Cristiano al centro. Lacho fuera Cristiano. A portería vacía, el remate con la zurda. No encontró el marco de Xavi Nureta. Muy bien, el contragolpe del Madrid. No hay zona de juego de Chicharito. Parece que está habilitando Dillo. Que pase de Modric al espacio para Chicharito. Levanta la cabeza Javier Hernández y se la da. La pelota siempre por delante. No hay fuera de juego de Cristiano Ronaldo en ningún momento, como estamos viendo.